traeros un vídeo desde mi cocina es lo más extraño que vais a ver aquí en el canal pero literal acabo de terminar de leer la jaula de oro y hay una receta de cuando ellos todavía son que deciros pues cuando todavía se están desarrollando etcétera que ya os haré un review de ese libro que la verdad es que me llamó muchísimo la atención literalmente son espaguetis a la boloñesa con tres tipos de cebolla diferente no especifica cuáles pero yo me he ido al mercado no he comprado las tres que he visto así que hoy vamos a estar en mi cocina haciendo estos espaguetis boloñesa que espero que os encante seguimos con el vídeo y aquí las tres cebollas que vamos a pelar y vamos a cortar básicamente una de cada y lo que voy a hacer porque soy súper maniática con el tema de las cebollas es que las voy a triturar con pues eso con la brown turbo no sé cómo se llama y las vamos a añadir a la carne que tengo aquí al ladito y hemos sobrevivido para contarlo porque el tema de las cebollas la verdad es que lo llevo bastante mal os lo tengo que admitir así que están todas las cebollas ya metidas aquí en la mini primer creo que se llama así que vamos a triturarlas todas y en lo que hierve el agua por aquí vamos a ponerle un poquito de aceite a nuestra sartén para la carne y lo que vamos a hacer va a ser ponerle la mitad del kilo de la carne yo creo que esto van a salir más carne con espaguetis que espaguetis con carne pero ya os he dicho desde el principio que yo no soy experta en esto así que vamos a añadir la carne aquí y le vamos a añadir también nuestra cebollita y 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 ya vamos a tener en 10 minutos los espaguetis y a partir de ahí echaremos el tomate en nuestra carne estupendiosa que ahora mismo se sigue haciendo así que vamos a ver qué tal nos sale esta receta y nos queda un par de minutos creo para que la pasta esté lista así que vamos a coger esta carne que por cierto me ha soltado un montón de agua no sé por qué, yo creo que es entre la cebolla y la carne y lo que vamos a hacer va a ser ponerle el tomate vamos a ello y ya por último aunque no lo estéis viendo tenéis ahí la sartén que está vacía he pasado todo lo que es la carne, el tomate, etcétera, etcétera a la olla grande porque lo que voy a hacer es calentarlo un poquito aquí porque se me ha quedado un poquito liquidillo y de ahí vamos a poner aquí dentro la pasta y la vamos a remover toda junta mmmm, tengo muchas ganas de comérmelo y aquí el plato de los espaguetis de la jaula de oro contaros que bueno pues un poco por inexperiencia en este tipo de recetas he necesitado poner dos botes de tomate más que no quiero hacer trampa en ese sentido así que aquí tenéis mi comida y aquí tenéis una pedazo de olla que va a ser entera para toda la semana básicamente es un kilo de espaguetis, no sé si vamos a ser capaces de comerlo pero bueno, ya aquí está hecho espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así no olvidéis darle me gusta y suscribiros para ver más cositas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!